...por parte de la Comisión Deportiva Autovolista para poder atribuir los puntos correspondientes al certamen nacional, de esta manera oficializar de alguna forma este tema, por cuanto está muy disfrutado el segundo puesto detrás de Bonomo, 75 puntos, y debemos esperar saber cómo terminó Valdinelli, si alcanzó a sumar alguna unidad para intentar sumarlo. No será así, Raúl Otaviani será el segundo en el torneo con 32 puntos. La clasificación final, en este momento en forma extraoficial de la clase 2 que acabamos de ver, primero Bonomo, segundo Ernesto Bessone a 7 segundos 77, tercero Raúl Otaviani a 21 segundos 98, cuarto Luis Grossi, diferencia 25-06, quinto Galicchio a 28 segundos 6 centésimos, quedó sexto Scioli a 32 segundos 64, séptimo Edi, octavo Josep, noveno Claudio Manoso, décimo Belov, décimo primero Gerci, décimo segundo Badino, décimo tercero la máquina número 19 que tripuló Jorge Trejo haciendo debutar otra regata en la clase 2 de turismo. Valdinelli no suma puntos, Héctor te lo confirmo en forma extraoficial, terminó en el décimo quinto lugar la competencia, saben que la clase 2, como todas las de turismo dan puntos hasta el décimo. Por lo tanto entonces el campeonato argentino, ¿cómo quedaría conformado después de esta reunión en 9 de julio, Fernando? Según los cómputos que tenemos, primero Bonomo con 75, segundo sería ahora Raúl Otaviani con 32 puntos, tercero Valdinelli que sigue con 31, y cuarto Mario Cerravalle con 24 unidades. Correcto. Es importante, Fernando, que naturalmente tener la confirmación absoluta, porque sin duda tenemos alguna modificación o alguna diferencia en los puntos, sobre todo de Valdinelli y de Otaviani, pero naturalmente allí la CDA se la podrá otorgar dentro de instantes. Así es Raúl, lo cierto es que sea uno u otro la ventaja de Omar Bonomo, prácticamente los duplica en puntos, cuando estamos llegando a mitad de la temporada 1987, y Bonomo, de no mediar ningún acontecimiento extraño, es decir, varias roturas seguidas, que no tienen por qué suceder, porque hasta ahora viene con muchísima confiabilidad ese auto, y ese motor estará rumbo al título 1987. Ya están girando en la vuelta de presentación las unidades de la categoría Monomarca Sierra. Esto Sierra Guía S que han dado muy buenos espectáculos en las últimas presentaciones. Y aquí está girando, tratando de hacer tomar temperatura a los neumáticos, el número 4 de Oscar Pentecoste. Y vamos a ir detallando entonces las posiciones de las pruebas de clasificación manifestadas ayer, a los efectos de ilustrar a nuestra teleaudiencia. Jorge Guiral, fue el más rápido, minuto 24 segundos, 359 milésimos. Segundos, Carpen de Costa, ¿a quién veíamos? Minuto 24 segundos, 482 milésimos. Tercero, Gerardo del Campo, minuto 24 segundos, 560 milésimos. Más atrás, Hernán Ayersa, nombre para tener en cuenta, porque es el puntero del certamen con 48 unidades. Está cuarto hoy, quinto lugar para Ricardo Albertengo. Sexto, Jorge Edilstein. Séptimo, Alejandro Rementería, el piloto que representa la ciudad de Comodoro, Rivadavia y que reaparece tras la sanción que le aplicara la Comisión Deportiva Automobilista oportunamente después de la carrera de Paraná. Luego sigue Raúl Cinelli, Roberto Patti y más atrás Agostino, confirmando los 10 primeros lugares de esta categoría. Ya están alineadas en la grilla la mayoría de las unidades y por supuesto vamos a ir a conocer los pálpitos de todos y cada uno. Fernando, el tuyo. Muy bien, Giral del Campo para mí. ¿Raúl? Sí, yo tenía pensado ese, pero no lo voy a cambiar, Giral del Campo. Y es poco que se juega, ¿eh? Lo único pasado me jugué y me fue mal. Y hoy querés la seguridad. Y trato. Muy bien, del Campo a Yersa. Sin coraje no hay guerra, dicen, ¿no? Soldado que huye sirve para otra guerra, también dicen. Jorge Giral, el subcampeón, auto blanco, número 2, está en primer lugar de largada. Un poco más atrás, 7 metros en el cajón, número 2, está con el 4 pintado en sus flancos, Oscar Pentecoste. Luego sigue Gerardo del Campo con el número 5 y Hernán Ayerza con el coche número 12. Rojo y amarillo. Y me parece, Héctor, que hay problemas con el auto de Roberto Patti. Lo han sacado de la grilla hacia un costado. Están trabajando en el motor submecánico. Fue un fin de semana bastante problemático. Tuvieron problemas con la carburación. Ayer cambiaron el carburador y creían haber solucionado el inconveniente. Cartel de 2 minutos. Va a iniciar la competencia prescindiendo de este vehículo que tiene dificultades y que ha sido retirado de grilla. Allí se puso el semáforo en verde. Picó en punta Jorge Giral. Muy bien, Gerardo del Campo está aventajando. Oscar Pentecoste por afuera está doblando. Está tratando de llegar a la primera curva, mejor dicho, Hernán Ayerza. Allí lo tienen ustedes a Jorge Giral tratando de hacer el radio de giro que siguió Guillermo Maldonado. Para su primera vuelta lo consiguió. Está doblando adelante el más veloz en las pruebas de clasificación. Jorge Giral y un auto que se va afuera es el de Ricardo Albertengo. El piloto de San Jorge que hizo un semi-trompo en la zona del Mixto. Giral, Ayerza, Pentecoste y del Campo, los cuatro primeros, Héctor. Perfecto, están así circulando los cuatro primeros. Están recorriendo ahora la parte más veloz del circuito. La reiteración de la primera curva. Ahí está el momento en que Ricardo Albertengo queda haciendo un semi-trompo y se va a la banquina interna. Afortunadamente no tocó a nadie. Sigue adelante Jorge Giral va en busca. El ganador de dos competencias en 1987, Hernán Ayerza, Oscar Pentecoste también hace lo propio. Son los tres autos que están tratando de conseguir las primeras posiciones. Allí está en lucha franca Ayerza con Pentecoste tratando ya de cerrar la primera vuelta. Recta principal, los 1.400 metros de este tendido superveloz del autódromo de 9 de julio. Giral, Ayerza, Pentecoste. En un segundo pelotón se ubica la máquina número 29 que pertenece a Jorge Edilstein. El piloto que representa a Neuquén. Y más atrás Gerardo del Campo, la máquina número 5. 46 centésimos, casi medio, segundo la ventaja del puntero Giral. Las posiciones después de Giral, segundo Ayerza, tercero Pentecoste, cuarto, pasó la máquina, 29. Está corriendo Jorge Edilstein, el piloto del sur, quinto del campo, sexto Pablo Raffó, séptimo, máquina 24 de Alejandro Arrementería que reaparece en esta competencia. Y hablando de reapariciones también, Ricardo Costanzo está en pista, está recorriendo en último lugar con algún tipo de problemas en su máquina, por lo que podíamos observar. También algunas incorporaciones importantes como Jorge Mario Llereto y también de Juan Carlos Kesky. Llereto representa la ciudad de Río Cuarto. En el caso de Kesky, representa la ciudad de Resistencia. La capital de la provincia del Chaco, con una peña recientemente formada. En tres semanas llegaron a conformar una escudería privada con la presidencia de un destacado volante de la época de la Vuelta del América del Sur. De la Vuelta Buenos Aires-Caracas de 1948. Don Eduardo Orcola, su presidente, está patrocinando junto con un importante grupo de gente la presencia de este múltiple campeón y subcampeón del turismo regional en la clase 2, en la zona de El Chaco y Misiones. Juan Carlos Kesky, con el auto que pertenecía a Gustavo Rivero. Mientras no tiene suerte el otro chaqueño, Esgropo va, no muy rápido por la recta principal. Sigue en carrera pero marcha lenta. Posiciones después de dos vueltas. Primero Viral, segundo Ayersa, tercero Pentecoste, cuarto de El Campo, quinto al 29 de Eidlstein. Sexto, máquina 24 de Alejandro Rementería. Más atrás, el número 30 de Pablo Rafú, el 20 de Raúl Cinelli. Detrás de ellos, el 28 de Vicente Gutiérrez, Daniel Estambul. El nuevo, máquina 34 de Mario Llereto, el 27 de Federico Cruze, número 33 de Daniel Agostino, otro hombre del sur argentino. Y ahora la lucha franca entre Jorge Viral, Hernán Ayersa y Oscar Pentecoste. Los tres autos corren como soldados en las tres primeras posiciones. Se tira por dentro Oscar Pentecoste, está tratando de superarlo Hernán Ayersa. Allí está doblando Oscar Pentecoste, ocupa ahora la segunda posición. Retrasa Hernán Ayersa al tercer puesto de la carrera. Cerrando el tercer giro, Jorge Viral adelante, Pentecoste, Ayersa, Gerardo del Campo y Jorge Eidlstein. Luego un abigarrado pelotón donde podemos observar que está tratando de progresar y lo consigue, vuelta tras vuelta, Alejandro Rementería. Tiempo de giro, 1'25'89 para Viral. Fue medio segundo más rápido que en la vuelta anterior. Recordamos que Alejandro Rementería, el hombre de Comodoro Rivadavia, reaparece tras la sanción impuesta luego de la competencia de Paraná, donde por problemas de freno, según adujo ante la comisión de penalidades del Autónoma y Club Argentino, fue protagonista involuntario de tres roces contra otros tantos participantes. Viral, Pentecoste, Ayersa, en el cuarto giro de esta final de la categoría Monomarca Sierra, en el autódromo de 9 de julio, la carrera que está habiendo el país por Andesina. El segundo, el segundo, el segundo. Están a punto de cerrar el quinto giro, en este momento lo hacen, así está, adelante ahora Hernana Yersa, segundo está Jorge Viral, atención, hubo un cambio importante, queda tercero Oscar Pentecoste, Está adelante entonces Hernán Ayersa, se queda aquí frente a la torre de cronometraje con el motor roto de su sierra Alejandro Rementería. Ahora Pentecoste está en lucha con Gerardo del Campo que será aproximado notablemente. Adelante Hernán Ayersa, segundo Jorge Iral, tercer Oscar Pentecoste, cuarto lugar para este auto, el número 5 de Gerardo del Campo. Y en quinta posición, el sureño Jorge Eidlstein. Mientras recupera posiciones después de la salida de pista de la primera vuelta, Ricardo Albertengo ya se ubicó en el noveno lugar en la final. Como agregado, la final decíamos recién, a 15 vueltas también como las clases anteriores a este trazado. Veíamos el auto de Juan Carlos Quejis fugazmente, el piloto que representa resistencia al Chaco. Y ahí tienen ustedes los punteros. Sigue Oscar Pentecoste con el propósito de intentar superar a Jorge Iral, el subcampeón de la categoría en 1986. Recordamos que la Copa, el trofeo, fue ganado por Oscar Finesky. Se distancian un poco más del segundo pelotón los tres punteros. Ahora Giral está tratando de lograr el primer puesto. Lo consiguió. Queda segundo. Hernán Ayersa, tercero Pentecoste. Cuarto siempre, Gerardo del Campo. El momento en que Jorge Iral está pareando la marcha de Hernán Ayersa en la recta principal, ya lo superó y antes de ingresar a la curva número uno, pasó a comandar el lote. Seguimos atentamente la marcha de los punteros. Vemos movimiento en un también autobomba. Vemos hacia el final del curvón del fondo. Una columna de humo. Me da la sensación que es fuera del autódromo. Me da la sensación que ese fuego se ha originado en la zona de la banquina externa del autódromo. Bastante lejos de la pista por donde pasan los punteros. Diría que a unos 15 o 20 metros. Curiosamente, en una zona donde el agua abunda. Los pastos están muy secos por la época del año. Fernando, por favor, ubicanos la carrera con 7 vueltas y a punto de cerrarse el primer medio ciclo de competencia. ¿Cómo no, Héctor? Vamos con ellos. Primero, mientras anoto cómo sigue recuperando Ricardo Alvartenco. Primero te decía, la máquina número 2 de Jorge Iral. Iral, aunque vienen cambiándose continuamente. Fijate que ahora está Pentecoste, Ayerza, Iral, la máquina 29. De Eidelstein y quedó quinto en el campo. Por aquí había pasado Iral adelante. Ahí del campo un poco por afuera y un poco por adentro de la pista. Fernando, corrobrame el 36. Lo tenés en planillado en las últimas vueltas. Es el auto de Amiusi. Y sería el coche que habría tomado fuego. El auto que habría tomado fuego. Vemos la presencia de los bomberos accionando en ese sector. Está el autobombe estacionado junto al auto. Ha quedado fuera del circuito. Vamos a tratar de recoger más información sobre lo que esté sucediendo. Vamos. Te confirmo que no está en la lista de las dos últimas vueltas. Y quedó seguramente atrás de los carteles. Mientras van a cumplir la octava vuelta los punteros, ahora es Pentecoste, Ayerza, Iral, el orden. Duarte, Eidelstein. Y no viene, se retrasó. Gerardo del Campo en este giro, Héctor. Ahí pasa precisamente Gerardo del Campo. Con un sonido ronco. Un sonido en el motor que nos está presagiando. Un seguro no va más para este piloto de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, ustedes tienen la lucha franca por esas primeras posiciones. Vamos a seguir atentamente el duelo de los punteros. Cuando también se va deteniendo en la zona de boxes el auto número 25, que pertenece a Antonio Barleta. Vuelta 8 de la carrera. Los punteros siguen en el tándem. El último retraso, como decíamos recién, Gerardo del Campo lo superó la máquina 20 de Raúl Cinelli, un ex-Fórmula Renault Argentina. Tienen ustedes en pantalla, Oscar Pentecoste, liderando la competencia. La segunda posición, muy luchada, entre Hernán Ayerza y Jorge Iral. Observamos a la distancia que ya el fuego está prácticamente extinguido. Vamos a procurar más información ampliatoria sobre lo que habíamos presumido. Garpen de coste, superado ahora por Hernán Ayerza, que recupera la primera posición. Allí está el número 12 de Ayerza, aventajando a Pentecoste y dejando atrás como tercero a Jorge Iral. Después de los tres punteros, viene la máquina 29 de Jorge Eidestein en el cuarto lugar. Quinto, Cinelli. Sexto, ya está Ricardo Albertengo. Séptimo, el número 32 de Daniel Estampul. Octavo, la máquina 30 de Pablo Rafú. Noveno es el número 28, Vicente Gutiérrez. Y está décimo con los problemas apuntados, Gerardo del Campo. Ayerza, Pentecoste. Primero y segundo de la carrera. Primero y segundo en el campeonato 1987. Ayerza sumó hasta el momento 48 puntos. Pentecoste, 28. Patti tiene 27, no pudo alargar. Del Campo, que tiene problemas, está girando muy lentamente 25 puntos. Giral, que es el tercero, tiene 19. Cruce tiene 13. Es Gropo y Albertengo, 12 unidades. Rafú tiene 10 y Moriel, 8 puntos. Ahí está, lo vemos al piloto. Abiusi, que felizmente ha bajado de su auto. Antonio Abiusi, mientras observamos la tarea de los bomberos, tratando de extinguir los últimos pocos desfuegos sobre el auto de este piloto. Mientras va a boxes, Raúl Cinelli venía cumpliendo una muy buena actuación. Estaba quinto, Héctor. Con 10 vueltas y fracción ya cumplidas, en el cierre del espectáculo autoguilístico de ATC, les decimos que en un instante volvemos con las últimas vueltas de la clase 4, la monomarca Sierra del Turismo. Está sin fracción para que termine la monomarca Sierra. Está delante Oscar Pentecoste. Segunda posición para Jorge Giral. Ha quedado retrasado en este giro al tercer puesto que venía ganando la carrera. Hernán Ayersa, pero ahora se rehace, lo supera a Jorge Giral. Está ganando Oscar Pentecoste. Segundo, Hernán Ayersa, tercera posición para Jorge Giral. Vamos a ver qué procuran estos tres pilotos en estas tres últimas vueltas. Los últimos 12.000 metros de competencia. ¿De qué manera se complementan y se ayudan? Por ahora, Pentecoste y Giral tiran juntos. Ayerza lo soporta corriendo pareado frente a Boses rumbo a la curva número uno al final de la recta. Está delante Pentecoste. Ayerza trata de sostener la segunda posición. Giral se abre totalmente para procurar superarlo por afuera. No lo va a conseguir y será tercero en este ingreso a la zona de Mixtos. Después de los tres punteros está en el cuarto lugar Eirenstein. Quinto, Ricardo Albertenco. Y en el sexto lugar, Daniel Estapullo. Número cuatro de Oscar Pentecoste. Lleva la representación del Club Atlético San Jorge en la provincia de Santa Fe. La institución organizadora de la próxima presentación del turismo en pista. Cosa que habrá de materializarse el domingo 12 de julio. Porque el cinco se corre. Confirmado TC2000. Fórmula 2 Nacional. Fórmula Renault Argentina. En el autódromo Oscar Cavalente Córdoba. Y te digo Héctor que el cuarto Eirenstein está bastante más cerca de los tres punteros. No es rápida la carrera como la están haciendo y Eirenstein viene solo y aprovecha. Y atención que volvió la punta. Fernan Ayer saqueda segundo Jorge Iral. Tercero Oscar Pentecoste. Cuarto lugar para Jorge Eidstein. Algunas de las programaciones confirmadas anticipamos para fines de agosto. El 28 de agosto. La gente del Allian Automoto Club nos confirma también la presencia del turismo en pista. En ese autódromo del sur de nuestro país. Los punteros giraron en 1.27.79. Un segundo y medio más lento que el sureño Eidstein. Respecto a la Fórmula 3 Sudamericana podemos anticipar que el próximo miércoles habrá una importante reunión entre directivos argentinos, pilotos y dirigentes brasileños con el propósito de dejar ya confirmado el calendario para las próximas reuniones. El 19 y el 26 podría correrse la Fórmula 3 Sudamericana. Todavía no está definido absolutamente. Esto se decide el próximo miércoles. Con respecto a esta categoría Héctor sí podemos decir que tuvo un comienzo irregular cuando nació y hoy se está consolidando, afiatando cada vez más con un buen espectáculo que se viene repitiendo carrera tras carrera. Cuando se está retrasando Oscar Pentecoste, máquina número 4, lo tienen ustedes en pantalla. Ahora el duelo circunscrito a dos unidades. La T, Hernana Yersa número 12 y la número 2, la blanca de Jorge Guiral. Así están luchando por las primeras posiciones cuando se está disputando el penúltimo giro. Vamos a ver cómo se decide. Habrá una definición realmente de bandera verde. Pasan por última vez por frente a boxes. En estos momentos, adelante Yersa, segundo Jorge Guiral, busca el hueco, el espacio necesario para superarlo Guiral. Ahí está precisamente Guiral con la máquina número blanco. La máquina número 2, totalmente blanca, atacando la posición de Hernana Yersa, que defiende muy bien su puesto de líder de la competencia y del certamen. Allí lo tienen ustedes, el número 12. Amarilla y roja, transitando por última vez también la zona más lenta del trazado de 9 de julio. La parte de los vistos, ataca Guiral. Vamos a ver qué sucede en la zona más rápida de la carrera. Definición prácticamente en la zona de sentencia. Va a pasar al cuarto lugar, Albertengo, porque son muchos los problemas de Pentecoste, que va muy lento. También pasa lentamente el número 30 y el número 33. Dos máquinas que van lentamente, Pablo Rafu y Daniel Tagostino, retrasándose. En tanto ayer salidrea la competencia, seguido por Jorge Iral. Están recorriendo los últimos metros de carrera. Faltan menos de 600. 600 metros para la bandera cuadros. Trata Jorge Iral de chuparse para abrirse sobre la línea de sentencia. Están pisando la recta principal. Definición dramática de la competencia en la clase Monomarca Sierra. Está por ganar Hernada Yersa. Vamos a ver si lo consigue. Bandera cuadro final. Victoria de Hernada Yersa, segundo. Jorge Iral. Y el tercer lugar es para Jorge Eidlstein. Jorge Eidlstein, el piloto que representa al sur argentino. Tercer lugar, lo mejor de lo que lleva de actuación. En esta categoría Monomarca Sierra. El cuarto lugar es para Ricardo Albertengo. Aquel que protagonizó un semitrompo en la primera vuelta. Quinto lugar es para el número 32 que termina Daniel Estambul. Y también en sexta posición, Vicente Gutiérrez. Y parece una goma el problema de Pentecoste. Te lo confirmo ahora. Trasera izquierda. El auto va inclinado hacia Boxes. Justamente sobre su costado izquierdo. Allí va Pentecoste arrastrando el neumático trasero izquierdo. Lamentablemente se quedó en el último giro. Quien estuvo haciendo un interesante duelo durante toda la carrera. En las 15 rondas con quienes finalizaron en primer y segundo lugar en esta competencia. Ganador, lo reiteramos, Hernán Ayersa por tercera vez en el año. Y se escapa en el campeonato. Segundo, Jorge Guiral. Y ya se está preparando la ceremonia de coronación para las categorías que han participado. Las cuatro que han tenido cabida en este autódromo de la ciudad del 9 de julio para esta múltiple programación del automovilismo en pista de la Asociación Pilotos de Autos de Turismo. Estamos mirando las posiciones del campeonato. Mientras aguardamos el podio, como se va escapando Hernán Ayersa, que suma con estos 20 puntos, 68 en el campeonato. Pentecoste tenía 28. Y Guiral, que hoy sumó 15, se va a 34 unidades. Pentecoste, no obstante, llegó en el séptimo lugar. Pero ahora Jorge Guiral es el segundo en el campeonato. Y vemos en la coronación a Jorge Maggi, ganador de la clase 3 del turismo, con el Alfa Romeo, que está exteriorizando su alegría tras esta victoria. Recordamos las posiciones de la clase 3, por favor, Fernando. Con Jorge Maggi como ganador, que arroja su gorra al aire, tiene su corona de laureles sobre su pecho. Y los dos pilotos de Ushuaia, Carlos Romero y José Catalán Magni. El sur, presente y bien arriba. Espera su turno, Omar Darío Bonomo, ganador de la clase 2 del turismo, con el Volkswagen Gazelle, que fue escoltado por Ernesto Celestino de Sone, y por Raúl Otaviani. El clásico baño de champaña, propinado entre los protagonistas. Mientras aguardamos la llegada de quienes han sido los gestores de este gran espectáculo que dio la monomarca Sierra. Hernán Ayerza, Jorge Guiral, y un tanto más retrasado, Jorge Edelstein. Que terminó a 4 segundos 40 centésimos del ganador. Una buena tarea de este hombre del sur argentino, que es uno más de los tantos pilotos que vienen de aquellas latitudes. Incorporando, integrando al país con el automovilismo nacional en 1987. Es muy bueno porque estuvo tirando prácticamente solo durante toda la carrera. Y te reitero, la diferencia, menos de 4 segundos y medio con los ganadores. Está terminando Juan Carlos Kesky, también el piloto que debutó en esta competencia. Mientras el público comienza a retirarse de este autónomo de la ciudad de 9 de julio. Con respecto al PRODE, les cuento que tampoco en esta categoría conseguimos acertar. Están cambiadas las posiciones. Queda entonces circunscrito a lo que sucedió exclusivamente en la clase 3, donde Fernando y Raúl acertaron el primer lugar con Maggi. Y yo tuve la suerte de acertar la segunda posición de Carlos Romero. ¿Cómo andará el campeonato en esto? Cortado solo, Fernando Torneo. Van a tener que hacer muchos PRODES en el año. ¿Pero estamos muy lejos nosotros? Sí. 30 puntos más o menos. Pero ese segundo te dio, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Quería saber eso nomás. Allí están entonces los protagonistas de la clase Monomar Casierra accediendo al sector de la coronación. Hernán Ayerza recibe felicitaciones por esta magnífica victoria. Jorge Guiral. Se incorpora también Jorge Eidlstein. Les recuerdo, el próximo domingo 10 y 30 de la mañana y hasta el mediodía estará ATC Argentina. Televisor a color desde el Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires con turismo de carretera, Fórmula Renault Argentina y los relatos de Oscar Gagnete Blasco y, por supuesto, los comentarios de Fernando Tornelo. Mientras el campeonato de la Fórmula cierra, Héctor, después de la competencia de hoy, la gran alegría del podio, Ayerza tiene 68 puntos. Segundo, Guiral, con 34. Y tercero, Pentecoste, con 32. Los trofeos, las exclusividades y, por supuesto, el público que festeja esta situación en el podio. Vamos cerrando nuestra participación, Fernando, con las consideraciones que te parezca más conveniente hacer. Que fue un lindo día de automovilismo, con carreras luchadas y muchas gracias. Aquí nos alcanzan la clasificación oficial. La gente de la CDA estuvieron nutriéndonos permanentemente de la información oficial a lo largo del mediodía argentino. El próximo domingo, como decías, habrá turismo de carretera. La gran cita en el Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires con la expectativa que presupone una de las categorías más populares, la más popular del automovilismo argentino, desde las 10 y media de la mañana. Atención con eso, media hora antes de lo acostumbrado. También estará la categoría espectáculo, la fórmula Renault Argentina, acompañada a la programación por Sport Prototipo, Fórmula IES, 13B y Fiat Rio. Muy bien, por nuestra parte, les recordamos que esta noche a partir de las 20, junto con Raúl Barceló, estaremos por ATC en Cocha la Vista con el más completo resumen de toda la actividad nacional e internacional de los deportes mecánicos. También, por nuestra parte, nos despedimos, en lo que a mí respecta, hasta el domingo 5 de julio, en el Autódromo Oscar Cavalén, cuando se concrete la múltiple programación de TC2000, Fórmula Renault Argentina y Fórmula 2 Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado en este particular domingo, en este Día del Padre, y una vez más, nuestro cariño y respeto a todos los padres del mundo, y, naturalmente, en forma muy personal, a mi padre. Señoras, señores, muchas gracias. Han sido ustedes muy amables.